Comunidad de Canutillos, sean ustedes muy bienvenidos a este distrito, Canutillo Independent School District. Nosotros estamos muy afortunados de tenerlos aquí con nosotros, a nuestros estudiantes, a los estudiantes nuevos que acaban de ingresar y a las familias que ahora toman parte de este distrito. Nosotros como Board of Trustees o la Mesa Directiva siempre estamos pendientes de ofrecerles calidad en su educación, como programas educativos o programas extracurriculares. Muchas gracias por estar con nosotros en este distrito. También queremos agradecer a nuestro staff y a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, que nosotros como distrito escolar, Canutillo es el único en la región que ha recibido un grado A. Un grado A por ser excelentes en la ayuda hacia nuestros estudiantes y proveerles la mejor ayuda para que ellos sean y salgan adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. También quisiera agregarles que tenemos una nueva edición en este distrito. Estamos hablando de una canina de raza belga Malinois, de su nombre es Alice. Ella estará siempre pendiente de salvaguardar la seguridad de todos nuestros estudiantes. Estará visitando todas las escuelas para estar seguros de que sus estudiantes y ustedes mismos estén seguros y tomen su educación con tranquilidad. Muchas gracias por ser parte de nuestro distrito. Y nuevamente les reiteramos, sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.